Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a la quinta sesión de este programa de entrenamiento en relajación muscular que estamos llevando a cabo. Mi nombre es José Viva Eza y te recuerdo que si has llegado aquí un poco por casualidad, empieces por la primera sesión de este programa de entrenamiento porque hay que repetir cada sesión durante una semana para poder ir avanzando y poder interiorizar bien todos esos contenidos y si has llegado hasta aquí porque estás siguiendo el programa tal y como está previsto, pues primero de todo, enhorabuena porque lo estás haciendo muy bien, ¿de acuerdo? Faltan solamente esta sesión y la de la semana que viene, así que vamos a por ello, vamos a ir cada vez interiorizando más todos esos procesos mentales que vamos a ir desvinculando cada vez más de la fase de tensión, sino que ya vamos a ir mucho también con un proceso mental para que poco a poco puedas ser capaz de identificar tus grupos musculares que a lo mejor están más tensionados y puedas relajar en casi cualquier situación en la que te encuentres. Hoy haremos una vez el recorrido abreviado de forma mental, es decir, sin tensar ni soltar, solamente de forma mental, luego haremos una vez con tensión y relajación un recorrido de grandes partes y luego haremos dos recorridos mentales de grandes partes. Así que si te has dado cuenta, cada vez dependemos menos de la tensión para ir sobre todo a hacer esa relajación mental que es en lo que consiste. Como siempre prepárate, ponte de forma cómoda, sentado en un sitio cómodo, con respaldo, que puedas llegar a relajar sin caerte o idealmente ponte en una superficie estable, en una cama, en un sofá recostado. Empieza a respirar con tranquilidad, respirando por la nariz, ni demasiado profundo ni demasiado acelerado y soltando lentamente porque enseguida comenzamos. Vamos a empezar ese recorrido mental con la mente, con la atención, buscando la relajación de ambas manos y ambos antebrazos hasta los codos. Respirando con tranquilidad, vamos a ir buscando con nuestra atención todas esas partes de los brazos, de las manos que pueden estar tensas y vamos a ir a buscar esa sensación de relajación sin tensar, simplemente dejándonos llevar. Una vez hemos localizada esa sensación, seguimos subiendo por los brazos, desde el codo hasta los hombros, respirando con tranquilidad, buscando con nuestra atención esos pequeños músculos que a lo mejor pueden estar ahora mismo tensos y los vamos a ir soltando. Casi como que con cada inspiración y expiración todos esos músculos se sueltan, se relajan. Seguimos subiendo y relajamos ambos hombros con nuestra atención. Buscamos esas sensaciones de tensión que puede haber a lo mejor en los hombros y también las soltamos y vamos a prestar ahora atención a la parte superior de la cabeza. Buscamos con nuestra mente, con nuestra atención, respirando esas posibles tensiones que podemos tener en la parte alta de la frente, las órbitas de los ojos, la nariz y vamos relajando. Mientras vamos respirando, prestamos atención ahora a nuestros labios relajados, a nuestra lengua que descansa plácidamente en la boca y a nuestras mejillas y la mandíbula. Cae de forma relajada y nos damos cuenta de que ya no tenemos músculos tensos ni en la frente, ni en los ojos, ni en la nariz, los labios, la lengua, la mandíbula, todo relajado. Volvemos a prestar atención a la parte de hombros, pecho y parte alta de la espalda y vamos a buscar con nuestra atención esas partes que a lo mejor puedan estar un poco más tensas y las vamos relajando, buscando esas sensaciones que hemos aprendido a identificar. Vamos bajando por la parte del esternón, la parte alta de la espalda por la columna vertebral, los homóplatos caen, recordad los hombros hacia un poquito hacia atrás y lejos de las orejas caen. Seguimos bajando la parte alta del vientre, la parte alta de las lumbares, las dorsales, van cayendo. Vamos con nuestra atención buscando esas sensaciones de relajación, de relax, los músculos que a veces están más blandos y caen. Prestamos atención ahora a nuestras caderas, a nuestros glúteos y vamos bajando con nuestra atención los cuádriceps, la parte alta de los muslos, la parte baja trasera, la que está en contacto con la superficie. Y como no tenemos ya músculos activos, como vamos buscando esas sensaciones de relajación que hemos aprendido a identificar. Bajamos por las rodillas, sin tensión en las rodillas, sin tensión en las pantorrillas. Prestamos atención a los gemelos y vamos bajando hasta los tobillos. Y de los tobillos, los empeines hasta los dedos de los pies, las partes, la planta de los pies. Y nos damos cuenta de que ahora ya tenemos todo el cuerpo relajado. Nos quedamos aquí dos o tres respiraciones, disfrutando, prestando atención a esta sensación de relax. Y sin prisa, pero sin pausa, vamos a iniciar un ciclo de tensión y relajación, pero ahora ya en grandes grupos musculares, empezando por los brazos. Vamos a funcionar con todo el brazo. Hasta ahora estábamos funcionando mano y antebrazo o brazo hasta el codo. Ahora ambos brazos desde la punta de los dedos hasta los hombros. Vamos a tensar, tensar, tensamos bien, todo bien agarrotado y nos preparamos para prestar atención a esa sensación de relajación. Relajamos, relajamos, relajamos y nos quedamos recorriendo mentalmente esas sensaciones que se producen cuando soltamos nuestros músculos. Vamos a volver a tensar, manos, antebrazos, codos, bíceps, hasta el hombro. Fuerte, 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 fuerte y nos preparamos para buscar ahora de nuevo las sensaciones de relajación. Y nos quedamos respirando y buscando esa relajación. Vamos ahora con la cabeza. Vamos a tensar todas las partes de la cabeza. La frente, los ojos, la nariz, los labios, la lengua, las mandíbulas, todo bien tenso. Tenso, 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 tenso. Hacemos fuerza sin hacernos daño y nos preparamos para buscar ahora esa sensación de relajación. Los ojos caen, se relajan, la frente lisa, limpia, la nariz abierta, labios, mejillas, todo muy relajado. Volvemos a tensar, frente, ojos, nariz, labios, lengua, mandíbula, fuerte, fuerte y relajamos buscando con nuestra atención todos los músculos que antes estaban muy tensos y ahora se relajan. Vamos ahora con el tronco, desde el cuello hasta las caderas, todo muy tenso, pecho, espalda, lumbares, dorsales, abdominales, todo fuerte, 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 fuerte y nos preparamos porque vamos a prestar atención ahora a la relajación. Respiramos con libertad. Cuando cogemos aire, el pecho se hincha, lo que tiene que hincharse sin forzar y cuando soltamos nos damos cuenta cómo caemos. Vamos a volver a tensar, tensamos pecho, la parte del esternón, la parte de la espalda, la columna, las dorsales, las lumbares, abdominales, el diafragma, todo bien tenso y soltamos y ya nos damos cuenta de que todos los músculos los tenemos relajados. Y ahora por último, desde la cadera, glúteos, cuádriceps, gemelos, rodillas, hasta los dedos de los pies, los vamos a tensar de ambas piernas, fuerte, fuerte, fuerte y relajamos y nos damos cuenta pues como nos hundimos un poquito en el colchón, en el asiento. Volvemos a tensar fuerte desde las caderas, los glúteos, los cuádriceps, las rodillas, pantorrillas, gemelos, dedos de los pies, fuerte, fuerte, fuerte y vamos a buscar ahora esa relajación. Y nos damos cuenta como hemos podido tensar todo el cuerpo y hemos podido volver a relajar. Cada vez necesitamos darnos cuenta menos de los pequeños grupos musculares y somos capaces casi de forma automática de localizar esas tensiones y relajarlas. Y si aún nos cuesta un poco, vamos a hacer dos veces el recorrido en grandes grupos como acabamos de hacer, pero sin tensar. Os voy a ir guiando por qué partes hay que prestar atención y vamos a, sin movernos, intentar relajar esos grandes grupos musculares. Vamos a llevar nuestra atención a los brazos, desde los hombros hasta la punta de los dedos. Y vamos a buscar con nuestra atención, con nuestra mente, esas sensaciones de relajación. Una vez hemos logrado centrarnos, hemos logrado buscar todas esas sensaciones, vamos a buscar las sensaciones en la cara, en la cabeza y vamos a buscar, a rastrear desde la frente, a los ojos, la nariz, las mejillas, la lengua y la mandíbula, que no haya nada tenso, que esté todo bien relajado. Seguimos bajando, prestamos atención a los hombros, al pecho, la espalda, los laterales del tronco, el vientre, lumbares, dorsales, ya no queda absolutamente nada tenso. Y respirando con libertad, seguimos bajando por las caderas, glúteos, cuádriceps, rodillas, parte posterior de las piernas, los gemelos, las pantorrillas, los tobillos, hasta la punta de los dedos. Y sin movernos, vamos a ver si somos capaces de volver a recorrer con nuestra atención todos estos grupos musculares. Repasamos los brazos, nos damos cuenta de que ya no queda absolutamente ningún músculo en tensión. Vamos ahora a la cabeza, la frente, hasta la nariz, hasta la barbilla, la lengua también relajada, los ojos caídos, seguimos bajando por el cuello, el pecho, la espalda, el vientre, hasta la cadera. Y de ahí los glúteos, las piernas, las rodillas, los gemelos, hasta el tobillo y hasta los dedos de los pies. Y hasta aquí la sesión de hoy. Si hemos estado trabajando durante todas estas semanas, llegaremos a esta sesión, a la quinta sesión, ya siendo muy expertos a la hora de prestarnos atención a nuestra tensión para poder buscar esa relajación. Yo me voy a despedir. Os recuerdo que podéis encontrar este contenido y muchos más en la página web centrobaeza.es, hacer este breve ejercicio de relajación todos estos días hasta la semana que viene, porque la semana que viene, haciendo grupos disociados y en otros ambientes, terminaremos el programa de entrenamiento en relajación muscular de Jacobson. Un saludo y nos vemos la semana que viene.